Reposa con mi pareja, con mujeres a tu amor Venga de una pasca con una sombra, mi gran rega Ave, 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 ave Venga y me nací con esa negra Ave, 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 ave Venga a los ciudadanos Ave, 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 ave Cantando a mi pareja, el proyecto que decí Andando a mi pareja, bailando con la lengua Ave, 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 ave Sin duda que viene agradecida Ave, 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 ave Venga y me nací con esa negra Ave, 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 ave Ave, 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 ave ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!